Guante que le permite tocar el mundo virtual, limonada que puede enviarse a través de internet y drones de la NASA para explorar a Marte. Sigan conectados para más detalles sobre esas novedades. Sienta y toque el mundo virtual. Esta última novedad podría ser la realidad virtual más interesante. Los guantes Exos VR de la empresa de impresión 3D de prótesis EXI llevarán los juegos de realidad virtual a un nuevo nivel. Imagínese que puede atrapar una pelota y sienta su fuerza en contacto con la mano. Claro, usted podrá hacerlo al aire libre, pero ¿quién se preocupa por el sol? Pequeños motores en el guante engañan sus dedos y su mente, haciendo que usted crea que realmente está sintiendo algo, experimentando visualmente en el juego. Sin embargo, el área en que ese guante realmente podría tener un impacto es el mundo de la medicina. El dispositivo podría ser usado para ayudar a personas con discapacidad en la rehabilitación, y en una serie de otras enfermedades o una capacidad para tratar problemas psicológicos y mentales. A la limonada del Internet le gusta el Wi-Fi y al Wi-Fi le gusta. Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur consiguieron transmitir digitalmente el aspecto y el sabor básico de la limonada por un simple vaso de agua, usando un sistema de electrodos y sensores. Parece una locura, ¿verdad? El equipo de investigadores hizo eso posible usando sensores de color y pH para capturar el matiz del limón y la acidez de la limonada. Los datos del gusto de la limonada se envían a los electrodos en el agua y una luz LED cambia su color. Además, el equipo todavía pretende ampliar su menú para ofrecer bebidas dulces sin azúcar. Bienvenido al mundo de los cócteles Wi-Fi. Oh, Marte. Este planeta rojo en la inmensidad oscura del espacio. He oído decir que todos los hombres son de Marte, pero tal vez la NASA tiene la respuesta. El último rover nos dio mucha información sobre el planeta rojo, pero con capacidades para viajar solo 16 kilómetros cada cuatro años y medios. Es por eso que el Centro de Investigación Langley de la NASA está trabajando en el desarrollo de un dron autónomo para ayudar a explorar el planeta en futuras misiones. El dron podría trabajar junto con el rover para cubrir más terreno en menos tiempo, para investigar directamente características interesantes a una cierta distancia de la base. El dispositivo se encuentra en las primeras etapas de desarrollo. Tendrá hélices y será anexado al rover. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Dukescopy TV para más actualizaciones y compartan con nosotros sus comentarios acerca de esas novedades.